A pocos días de Navidad, empieza la cuenta atrás para el examen más divertido y tradicional que Isabel II hace a sus familiares más cercanos. Empiezan las primeras Navidades de Meghan Markle como miembro de la familia real británica y, con ellas, continúa la adaptación de la ex actriz norteamericana a las costumbres y tradiciones inglesas de su familia política. Más allá del escrito protocolo, la noche de Nochebuena tiene lugar en Sandringham, una tradición que poco encaja con el carácter regio que se le atribuye a Isabel II. Antes de cenar, es costumbre en la residencia navideña de la reina, intercambiar regalos de broma y, parece ser, que cuanto más surrealistas sean, mejor. Según publicó el Daily Star, el año pasado, en su primera noche buena real, Meghan Markle regaló a la abuela de ese entonces prometido un hámster de figuete, que gritaba al apretar y que despertó las carcajadas de toda la familia al ser desenvuelto. Este ratón de plástico se sumó así a la tapa de váter de cuero que la princesa Ana regaló a su hermano Carlos, y se sumó a la alfombrilla de baño de un mal print que Diana de Gales compró para Sara Pérez. Por suerte para Meghan, el año pasado nadie se olvidó de explicarle cómo era el juego, algo que no pasó con las primeras novedades de Lady Di con la familia real. Según se publicó en aquel entonces, la princesa Diana no tenía ni idea del estilo de regalos que se harían y compró jereis de cachemira para todos.